Quiero agradecer a todo el equipo de AENOR por habernos acompañado en la certificación de la norma 3.2.6.2. Este camino que comenzamos a recorrer hace un año como Ministerio y como Subsecretaría habla de la convicción que tenemos todos los equipos en la necesidad de acelerar una transformación cultural al interior tanto de las organizaciones públicas como privadas en nuestro país. Chile necesita y necesitamos avanzar en cerrar aquellas brechas que todavía existen. Solo así vamos a ser capaces de construir una sociedad más justa, una sociedad donde tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades, derechos y por supuesto responsabilidades. El haber logrado alcanzar la norma habla de la convicción que tenemos en que nosotros queremos hacer propia esta forma de trabajo, esta cultura organizacional porque tenemos la certeza que es lo mejor para todas y todos. Invito a todas las empresas, a todas las organizaciones públicas a hacerse parte de este maravilloso desafío. Gracias. Gracias. Gracias.